bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y este es otro emocionante capítulo de the evil within así es amigos estamos aquí con la enfermera vamos a regresar a la mansión aquí no hay nada más a ver creo que me voy a ir aquí por el espejo aquí esto es nada más aquí ese era el cual el cuadro es rubica si ese es el cuadro que estaba ya con las fotos rasgadas cuánto tengo de gente donde esto no me alcanza para nada entonces vamos a ir de regreso no me hace falta este dos de las cuestiones esas ya tengo dos piezas creo que voy a ir hacia eso la pieza de los de esa como combinación que creo que está de este lado si no estoy mal si ya lo que estaba aquí aquí en este cuarto aquí entonces si se acuerdan arriba era 11 y abajo eran dos a ver usar y usar y usar arriba vamos a poner el agón se sea y abajo eran dos poder ajá joder qué susto me hizo falta revisar ahí arriba pero yo me voy a meter aquí joder no sé ya hacemos otra vez otra vez otra vez qué joder a ver este como está ahí está perseverancia es en la parte de aquí abajo y orden joder a ver demolía sujeto número 14 prueba 88 de sistema límpico tercer intento colocación de electro 2 c4 estimulación del giro singular el centro de la esperanza ajá ahí entonces al estimular el eje de la esperanza mejora el control de la voluntad del sujeto pero no lo suficiente no era ahí entonces a ver me estoy haciendo daño yo es que no miro dónde es a ver sal no sal a ver de la esperanza en el c4 y dónde es el famoso c4 ahí c4 y eso es c4 que es la parte de arriba si es la parte de arriba sujeto número 14 prueba voy a poner aquí sistema límpico tercer intento a ver oh sí señor pues bien fíjate de aquí porque ya sabes cuando salen ahí las cosas hoy este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia porque iba a recibirlo ha hecho algo especial para merecer un donativo la familia victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros fíjate que es todo remendado ya el hospital ya no podrá facilitarse más material de apoyo tu investigación se verá perjudicada pronto cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa como se atreve a amenazarme en mi propia casa hijo rubik no sea también era confusa la cosa aquí bueno ya este no 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 ojos de su fin floy gordito quédate ahí por favor ahí te voy a quemar no no tengo bien quema pistola ese que tiene bien ah tenía pistola ese cabrón ah una miniscopeta joder a ver sal ya está falta uno pero por dónde se va para arriba a ver se va para arriba para arriba y al centro pero aquí no hay nada aquí está con llave entramos aquí otra vez si si entremos aquí ah 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 a ver que voy a bajar falta una y quiero ver dónde va ok va para arriba pero no sé cómo llegar allá va para allá pero ahí no hay nada vamos por aquí entonces vamos aquí a la par si debe ser este de aquí que viene aquí a esta pared le voy a agarrar esta bien buenísimo aquí ya estoy a vine para allá dale no no mierda joder joder bien 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 joder cerca estuve ah a ver agarra esto aquí está una estatua de una llave bien agárrala aquí no hay nada tampoco ahí va a haber algo bien y aquí nada ahí seguramente va a haber algo un pasadizo para allá a ver si salgamos aquí joder y aquí y aquí está la puerta donde él estaba cerrado ¿o no? ah estaba cerrado por adentro si 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 es esa que está ahí tapiada joder dale joder joder tu pinfloy agarra eso oye un ruido aquí a ver agarra eso joder hijo de dale ahí bien coño a ver agarra esto a ver no oh what joder a ver métete el pincho este a ver usa la simulación a máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva los sujetos gritaban desesperadamente pero morían enseguida los ajustes individuales ofrecen mejores resultados solo queda saber en qué áreas debo centrarme miedo esperanza consentimiento confianza envidia tres de ellas son claves cuáles abrirán el camino cuáles dijo solo queda saber en qué áreas debo centrarme miedo esperanza consentimiento confianza envidia tres de ellas son claves cuáles abrirán el camino o sea a ver bueno hay algo por aquí no por aquí no no es y eso ah 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 Y no hay nada, entonces tendremos que irnos por acá, seguramente, a ver. A ver... A ver, ¿qué hice ahí? No logro ver, ¿ah? Causality, causality, causality. A ver, dale. Sujeto número 12, prueba 71B, colocación de lectores. Ah, lo puedo ver acercar ahí, ¿eh? Estimulación de la amígdala, sitio de recuerdos y emociones, el centro del miedo en el cerebro. Miedo. Miedo, entonces tengo que darle el miedo ahí al lado osa. Ah, no, 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 no. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. Ah, ya. y se fue la excelente excelente ya que hay algo aquí más nada puede estar vivo ese cuate bueno vamos a Uluru a ver ya está ¿no? si me encerrabas dejaría de existir ojos que no ven corazón que no siente lo creías ¿verdad? pues yo seguía sintiendo algo por ti estaréis orgullosos de vosotros mismos no tengo con que quemarlos dale joder si están muertos vamos de aquí ah puedo salir por allá ya me acordea por aquí por aquí vamos ahora a ver si no se va a partir ese sello ahí bien 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 bueno entremos a ah pero antes aquí quiero ir a visitar a la a la enfermera si antes me voy a poner algo aquí aunque sea con estos 9400 a ver igual a la escopeta porque el crítico no me alcanza vamos a darle a esta ah y esos 1400 pues me los guardo creo yo me los voy a guardar me los voy a guardar ah si no tiene buen aspecto debería cuidarse más ¿tú crees? ¿se le ha olvidado algo? mmm solo venir a ver como te lima las uñas ah vamos a ver démosle a démosle a a ver que nos espera aquí en esta parte ah se cerró ah ok y esto parece un callejón sin fin ah no corte limpio completamente no hay cura para lo que te voy a hacer tirar de la piel prístina pensamientos de la mente que temes tiquitín hay que tirar no arrancar un perro destaparlo destaparlo ¿Rubick? ay no estaba dándole a la cabeza de un cerdo ah ademas para allá que no hay nada más no eh rubick joder joder ¿Para dónde me llevas? A ver... Bueno, entramos, ¿ah? ¿Otra vez al cuarto? ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Moder! ¡Vámonos de aquí! 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 ¡Punto de control! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Vámonos de acá! ¡Vámonos de! ¡Vámonos de. N, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos para aquí! ¡Vámonos de. No, 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 no Me vas a hacer lo mismo, no, no, no Y aquí como salgo ahí, rompe eso No, 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 no Dale, dale Mojocotes ¡No! ¿Qué hiciste eso? ¡Ay, no! A ver A ver Otra vez desde aquí Bueno Vamos ¡Oh! ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Púrate, púrate, 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 cabrón! ¡Tú decidiste esto! Yo les hice eso Agarra esto, por favor Ahí Fragmento de mapa 17 Joder Chalado del Rubik Chalado del Rubik Bueno, ya no sé ni si yo soy el chalado o es él Chalado del Rubik ¿geois? ¿sí? 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 ¿Qué me han traído aquí? Joder. Unos cuantos girasoles hay aquí, ¿eh? Unos cuantas balitas, dos. Dale la vuelta aquí, ¿eh? Esto va a estar lleno, sí. Joder. Aquí no sé si no puedo pasar, ¿eh? No. Ah, qué bonito el granero. No hay nada. No hay nada, ¿eh? ¿Entremos? ¿Laura? ¿La hermana, eh? ¿La hermana, eh? Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Ahora van a ver quién es el dueño en realidad. Esto se va a quemar, ¿eh? Ya lo estoy presintiendo que esto se va a quemar. Eh, creo que aquí hay niños. No he oído nada. No he oído nada. Eh, joder. No he oído nada. Joder. ¡Corro! ¡Abrir la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡Ah, sí, pues! Por eso es que está todo remendado, ¿eh? Mejor me largo de aquí. Sí. Por ahí arriba. A ver. Para allá. Y ahora esto para acá abajo. Dale, agárralo. Dale. Dale. ¿Ahora? ¿Viste? Oh, cocotes. Me subo aquí ahora. Dale. Tengo que disparar. Así, sí, sí. Sigue. Me lo imaginé. Me lo imaginé. Aquí no hay nada. Bien, aquí hay algo, ¿eh? No sal de ahí, ¿eh? Allá no hay nada. Pareciera que no. Pareciera que no. Bueno, vámonos, ¿ah? ¡Hijos! No, 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 no. Ay, no, 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 no. Y ahora este cabro. No. Muerto. No, pinchitos. Por aquí. Por aquí, pinchitos. Por aquí, cabro. ¡Sale! Pinchos. ¡Uy! ¡Quieto! ¡Sí! No, 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 no. No, 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 pinchos. Vente para acá. Dale. Bien. Bien, 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 bien. Joder. Joder. Pero este tubo ahí se entretuvo ahí, ¿eh? ¿Yo no? Tengo que salir de aquí Joder Beatriz ¿Y aquí? Cerrado A ver, pues por aquí Capítulo 9 completado Ay, no Dios santo, ¿eh? Bueno, próximo capítulo Las herramientas del artesano Bueno, creo que dejaremos este capítulo aquí Ya saben, si les ha gustado, pues denme un buen like Compártanlo en sus redes sociales Ya saben que el compartirlo, pues es gratis Y así ayuda a que siga creciendo este su canal No se les olvide, pues darle suscribirse Denle en la campanita para que les avise de todos los videos que estamos subiendo Y pues bueno, aquí Sebastián se está encontrando con una situación Mena macabra, ¿no? Parece que los alrededores de la granja de la familia de Rubik O de Rubén Quemaron el granero con ellos dentro, ¿no? La hermana no logró salir Rubik sí Y por ahí ya viene el odio que resiente este Rubik, ¿no? Creo que eran muy cercanos con la hermana Y de eso fue lo que desató Todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, hasta aquí lo dejaremos por hoy Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos 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 Gracias por ver el video